Buenas tardes, ¿cómo andan? Quería leerles una poesía que se llama Recuerda Siempre y forma parte de mi primer libro, Un Solo Corazón. Esta es como la toma 525, así que la voy a leer como salga, y disculpenme. Ahí vamos. Recuerda siempre. Cuando una lágrima quiera salir, y cuando las cargas sean insoportables, recuerda que no hay heridas incurables, y que alguien espera verte sonreír. Cuando tus sueños parecen agotarse, y las esperanzas se marchiten como una flor, recuerda que a pesar de todo el dolor, no hay caída de la cual no puedas levantarte. Cuando sientas que toda la luz que veías se agota, y cuando tu corazón esté destrozado, recuerda que siempre hay alguien a tu lado que te ayudará a superar cada derrota. Cuando el mundo en el que vives se desmorone, y sientas que la magia ya no existe, recuerda que siempre que estés triste, alguien pensará en ti e intentará llenarte de ilusiones. Cuando la angustia te obligue a llorar, y cuando te domine la desolación, recuerda que eres mi inspiración, y que sin ti no sabría lo que es amar. Cuando el silencio se convierta en tu enemigo, y creas que ya nadie pueda ayudarte, recuerda que miles mueren por conquistarte, y que eres tú la única razón por lo que sigo.